Waaah Ahora si G G G G ya Con mi compadre el pingüino Representando Un chisa al cubo Waaah Chisa el culudo Y dice El día que comienza nuestra historia año cero Se hablaba de belleza suena vida y esa cosa Crear una arboleda grande Valles majestuosos Agua parcería el sol para las flores y sus prosas Pero de un momento a otro todo se oscurece Se daña el indombrado para construir Las capitales donde el hombre llora En frío el frío lo estremece Niños pastillados porque adultos aborrecen Se han creado para todos que dominan Nuestras vidas con sus redes Genética muestra el ser sin comida Guerra de poder, pedofilia en vaticano Que mueran los bastados En su tumba yo profano Inhalo, exhalo, devolvino y proclamo Exclamo a mi vamos que todos somos hermanos Narro aberración algo diversos Comienzo criticando al creador del universo Está poblado todo el mundo con basura de persona Donde nadie mira al otro Y el que mira bien razona ¿Qué es lo que cuestionan? Están insinismados ¿Qué será? La pregunta que los tiene hipnotizados Estamos en la era donde establecen Malas reglas para el beneficio de poco sea Quien gobierna así que no se queje Por reclamo de mi pueblo Habrá que desobrecer mi vida grande y del infierno Sobervio no acuerdo, me convierto loco Observo, hay tantas injusticias Que pasan por mi cerebro Confiendo de cerdo En vos tu eres tu externo La lucha por la paz está naciendo de cuadernos Aunque todavía tengo fe en la humanidad En aquello sin maldad Con amistad, sin vanidad En masa que obra bien Si recompensa por lo demás Solo da, no espera nada Su valor es en hermandad Despierta si no quieres ver tu vida perdida Alerta, el trato nunca llegó sin salida Consciencia aparente planeta con poca vida El retino tanto fa no toma tú la iniciativa Guá, 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 ya Es un poco de hip hop, guá, con el pingüino, ya